Otra instancia de play o FF se iniciará esta noche para el tribuno BB-TBB en el torneo federal. La temporada pasada llegó hasta semifinales y ahora apunta a repetir o mejorar aquella actuación histórica. Hoy, desde las 22, abrirá la serie contra Avellaneda de Tucumán jugando en el Nicolás Vitale, por su mejor posición en la fase regular el Berdolaga tendrá la ventaja. De la localía en la serie al mejor de 5, la instancia de play o FF se es la más importante de la temporada para los clubes, se trata del primer objetivo. Una etapa donde deberán superar a un mismo rival en tres ocasiones hasta el final del certamen. En ese sentido el estudio o exxin del rival sigue siendo importante, pero será aún más lo que los protagonistas puedan crear adentro de un rectángulo de juego. El TBB terminó tercero en las posiciones de la división NOA, Conferencia Norte, y el rival que enfrentará en los Ley o FF es de división, etapa de reclasificación para acceder a los cuartos de final terminó en la sexta posición. Desde hoy se enfrentarán al mejor de 5 partidos, los dos primeros se disputarán en el complejo Nicolás Vitale, el tercero y el cuarto en caso de ser necesario serán en el reducto tucumano y en caso de que la serie llegue a un quinto partido, este se disputará nuevamente en el Vitale. El programa de la serie Juego 1, 4 de abril a las 22 el Tribuno VS Avellaneda Juego DOS, 6 de abril a las 22 el Tribuno VS Avellaneda Juego 3, 9 de abril a las 22 Avellaneda VS El Tribuno Juego 4, 11 de abril a las 22 Avellaneda VS El Tribuno Juego 5, 14 de abril a las 22 el Tribuno VS Avellaneda